O que dice la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia Oye agüerita linda, vete, vamos a bailar Cumbia sabrosa que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya se va A ir en Amoranda ya te espera pa' bailar Esa cumbia que se echó muy popular 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 Arriba, arriba, arriba Muevelo, muevelo, ea, ea, ea Así no va, así no va Vea por ahí la negrita clara Sigue la cumbia Oye negrita clara La pochecha es por ahí Bailadoras Bienvenidas Sandy Wipa, 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 wipa Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Ea, ea Sigue de voz Sigue de voz Oye negrita linda Vente vamos a bailar Negrita linda Vente vamos a bailar Esa cumbia sabrosa Que se echó muy popular Esa cumbia sabrosa Que se echó muy popular Que por las tardes a la playa ya se va Que por las tardes a la playa ya se va Airena volando ya te espera pa' bailar Esa cumbia que se echó muy popular 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 No, 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 no No, 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 no